Un hombre identificado como Gerardo Picado Ramírez, de 45 años de edad y vecino de Finca 611 de Palmar Sur, perdió la vida en un accidente de tránsito que se presentó en la carretera interamericana Sur, en la cuesta de Tinoco. Al ser las 12 y 28 nos despachan de un accidente de tránsito, Punta Arenas, Osa, Tinoco, sobre la interamericana Sur. Al llegar a la escena se observa el vuelco de una carreta. Varios víctimas inician con el tránsito. Dentro de la carreta se observa a un masculino, aproximadamente 45 años de edad, mismo tiene un torniquete que fue aplicado por la brigada. Se estabiliza y es trasladado al hospital Tomás Casas en condición roja. Además se trasladan dos personas más en condición amarilla. El hombre iba en una carreta en la que viajaban 20 personas pertenecientes a una empresa de Palma, cuando se le soltó el pin de enganche dando marcha hacia atrás cuando subía esta cuesta. El hombre fue trasladado en condición crítica al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés y debido a las lesiones internas le provocaron un infarto y falleció en la sala de shock. El hombre fue trasladado al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés y el hombre fue trasladado al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés y el hombre fue trasladado al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés